Si usted me pregunta, ¿quiénes pagaron las 60 habitaciones que estaban allá en Valle de Ángeles? Pregúntase, ¿quién las pagó? ¿Las pagó Beatriz Valle? Pregunta Beatriz, ¿la pagaste tú? Jorge Cali, ¿la pagaste tú? ¿Quién las pagó? Las pagó el Partido Nacional. Y había bebida, completa, todos los miquis. Bueno, si pregúntele a los demás muchachos que ya he platicado con ellos, pues. Aquí no hay para dónde, pero pregúntele, hijo de amable, pregúntele a Cristian Hernández, pregúntele a Sergio Castellanos, pregúntele a Javier Miralda, pregúntele a Grimaldi, pregúntele a todos, ¿quién pagó las habitaciones? Había suficientes alimentos, suficiente comida, suficientes vinos, suficientes licores, pagadas las habitaciones. Y ¿sabe qué? Era a la una de la mañana. Y estaban chupando todavía. Y dijeron a la una, la orden que nos despierten a las cuatro, en una hora, porque a las cinco, en una hora nos bañamos y salimos. Para ir a hacer el cagadal, ese día que llegó el ministro de Gobernación y Justicia. Así la historia. Pero bueno, esta es la historia que se vivió y no se la estoy mintiendo. Ahora, la otra historia. ¿Qué les queda? Retornar. ¿Por qué? Porque se están aprobando las leyes y se jodieron los cachos. Ya esas leyes están aprobadas. Y se van a seguir aprobando. Ahora ustedes llegan al Congreso de Redondo para tratar de frenar otras leyes encaminadas a favorecer al pueblo hondureño, pero sobre todo, otras leyes que lo joroba. Esta ley de condena al golpe de Estado se cagan ustedes, cachurecos. ¡Gracias por ver el video!